En forma progresiva se inaugura el año lectivo 2015-2016 en la Unidad Educativa Evangélica Jerusalén. Hoy tuvo lugar la bienvenida a quienes ingresan al quinto año de básica. Su rectora, máster, Angélica Jara de Pesantes, describe algunos aspectos de este centro de estudios que ella dirige. En realidad, el año lectivo lo iniciamos así de manera procesual, como lo estableció el Ministerio de Educación. Iniciamos el día lunes con lo que son el primero, segundo y tercero de bachillerato, el día martes, octavo, noveno, décimo, y el día de hoy con quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Asimismo, el día de mañana estaremos inaugurando con lo que es segundo, tercero y cuarto año básico y el viernes con lo que es primer año de educación básica. La rectora de la Unidad Educativa recordó la misión y la visión de la institución. Bien, dentro de la misión estamos formar niños, esa juventud, fortalecido en lo que son los valores cristianos, en los cuales se imparten muchos los valores, para que de esta manera fortalecer, además de lo que es el conocimiento científico que se le imparte, también lo que son valores, ¿no? Que de esta manera vamos a contribuir y vamos a formar jóvenes que sean excelentes profesionales, unos futuros profesionales que sean en beneficio de nuestra patria. Sobre el número de educandos matriculados para el presente año lectivo, mencionó la educadora. Sí, contamos con alrededor de 800 estudiantes. La cantidad es bastante en cuanto a lo que hemos tenido años anteriores, ¿no? Entonces, de esta manera estamos ya, nos sentimos muy satisfechos con el avance que hemos tenido. El trabajo ha sido arduo, pero considero que ha sido un buen trabajo y de esta manera queremos cumplir con la sociedad milagreña y formar unos buenos estudiantes. Agradeció la confianza de los padres de familia. Exactamente, el respaldo es muy, ha sido muy evidente, los padres de familia han estado muy satisfactorios y de esta manera hemos podido, por esta manera hemos podido contar con muchos estudiantes este año. La rectora de la unidad educativa Jerusalén les envió un mensaje a los estudiantes que allí se educan. Bien, este, que de todos los jóvenes se esfuercen, que se dediquen, que tengan mucha responsabilidad para de esta manera poder lograr sus metas. Con sus rostros llenos de satisfacción, retornaron a las aulas los estudiantes de la unidad educativa Jerusalén. Vicente Peso, Telemilagro.